En pleno carnaval de Barranquilla nos encontramos con la señorita Colombia y su corte real. Ajá, monocuco. Ajá, Sofía. ¿Será que estos cachacos sí sabemos de esto? Por favor, claro que sí. Aquí todo el mundo sabe bailar. ¿Se siente ahora estar disfrutando de este carnaval además ya como señorita Colombia? No, imagínate, dichosa, dichosa y más todavía porque estoy viviendo esta experiencia junto a mis 10 semifinalistas. Ojalá pudieran estar todas. Qué placer para mí vivir mi primer carnaval como primera princesa del concurso nacional. Una experiencia inmejorable. En las oportunidades tuve de disfrutarlo, pues no en el desfile ni nada de eso, pero sí en palcos mirando toda esta hermosura que nosotros tenemos. Mucho se ha comentado en redes sobre la designación de la corte real del concurso nacional de belleza a los diferentes concursos internacionales. La señorita Colombia... ...en el concurso que sea, la verdad es que era mi propósito, mi objetivo y es lo que voy a conseguir y lo voy a lograr. Por su parte, la... Es confidencial, ya en su momento se sabrá cuando... O sea, eso quiere... Cuando se pueda, cuando se pueda. Eso quiere decir que ya tiene una idea de para dónde va. No, no. ¿Qué te gustaría? No, no, pues la verdad cualquier representación que me pongan a hacer, me gustaría hacerla, me encantaría, sería un orgullo para mí. Solo el tiempo y los resultados de los concursos internacionales nos dirán si estas designaciones fueron las indicadas. Amanecerá y veremos. ¡Buenos días! La suerte a las 13 que ya tienen reinado, que tienen Miss International, Supranational y Mesoamérica. ¡Gracias!